qué tal cómo están bendiciones para todos y esperemos que ustedes se encuentren bien ya disfrutando la semana santa entonces siempre de parte del canal de esperanza gt se les recomienda ya no cambiamos a si pues de parte del canal ahora y familia dice se les recomienda que cuidan a los niños ahorita en la semana santa en los más días más son los días más principales también ustedes están al pendiente día a día a día todo el tiempo pero estos días son adecuados y tengan cuidado con los niños y las niñas y hasta uno de adultos también tiene que andar con mucha precaución amigos acuérdense que todos somos seres humanos y todos necesitamos de divertirnos un poco todos vamos a llegar a donde vamos pero con aquella calma por favor mucha calma así es y si caminan de noche pues también en que sea tardecito salen pero ustedes saben que van a llegar entonces poco a poquito vamos caminando para adelante y acuérdense de que está arriba muy mal creado podemos ser muy rebotantes muy contestones a ver que no sé yo los niños pero siempre diosito es el que nos mira entonces que dios los cuide y vayan a disfrutar la semana santa a los ríos a los lagos a los puertos a las playas cuando ustedes quieran ir pero cuidadito y con los niños porque ya ven que los niños son una maravilla son el tesoro del hogar así es entonces ahora por acá se encuentra miren ahí está estamos cortando el frijol muy contenta porque ya no está dando nada miren lo que voy cortando ya la verdad es de que ya no está dando ya no está floreando ni nada verdad entonces le digo a juan que se mira mucho monte por acá luego porque ya el montecito que está ahí también va y como el otro día cortamos los pepinos también entonces ya el vejuco como que se mal monte se hace y ya no tiene todo ya no tiene bueno ya no tiene nada pues porque ya no está la fruta ya no está nada va entonces le digo yo que vamos a cortarlo todo parejo él me decía que tal vez sólo el seco pero mejor todo parejo así es entonces así es así es así es entonces así es amigos entonces vamos por aquí ya no tiene y luego me vengo en el otro lado porque ya si tiene más y así es voy y pues algo va a salir seco y el camagüe pues vamos a guardarlo para cuando venga cuando venga el invierno cuando venga el invierno vamos a guardar la semilla para tener semilla si toda esa caña que está dirigida la vamos a cortar todo parece que parece que se va mucho hijo tiene baja ya no viene el don a hecha las vacas no se les tiraba yo ya no no hay comida por eso no trae nada no y las matas de plátano ya no escorrió el agua para allá porque como hay mucho monte y ya no deja pasar el agua y el limpio sí así es mira un moradito el agua para limpiar el agua y ya no vamos a sembrar nada lo que sólo luego van a ser como ahí tiene humedad entonces entonces si se va a cortar todo el frijolito y luego pues se va a escoger ahí lo que ya está seco y lo que está camagüe que termine de sazonar y que seque y ya luego se aguerda con esta semilla se siembra bastante no se siembra sólo un poquito ya sale bastante sí porque decía un comentario una señora don juan dice que hubiera dejado a cortar el jote si esto es mucha semilla al menos que va a sembrar una tarea ella pensó que son los granitos para sembrar así un pedacitito después se va a sembrar hasta donde alcance la semilla y al venir el agua pues allá enfrente tenemos disponible sembrar si dios quiere se le va a tratar mejor porque se le va a poner pita en alto porque éste se le puso pita muy bajo y quiere más más alto como medio no hay animales que lo molesten así como pollos todo eso se dan las cosechitas ahora cuando hay pollitos los pollitos no dejan si no dejan la siembra si mexicano así es por acá nos encontramos ya dándole final a esto ya más que todo ya va si mira mira la vaca hasta la hoja de la paca ya se comió mira y aquí está solo el tronquito dejo lamentaba vaca más vaca más incachable todos se vienen a andar y ese perjuicio no mira que el otro día me levanté yo pues anoche fue va anoche y andaba ya anoche y andaba otra vez ya estaba viendo a tele yo no me acuerdo que vine aquí a juez cuando yo me levanté ahí andaba la huella vos la boca yo me vine a ver aquí tal vez allá y que si ahí va a estar en el callejón ya había entrado un descuido que no tiene se mete y que tal si uno viene y cuida por cuida su siembra porque a uno le cuesta tanto como el dueño del animal le cuesta pues gracias a dios tiene pero tiene que tener mucho cuidado en ver sus animales que no vaya a molestar a algún amigo algún vecino por allá pero vienen a fregar vienen a hartarse las las siembritas como en las siembritas de eso no está bien a nadie le va a gustar que un animal de otro vaya vaya a comer su siembra pero hay gente hay hay ser humano que no razón así no piensan lo que él solo piensa en lo de él y eso es lo que yo reconozco y que digo yo entre mí cómo es eso y a veces cristo vive dicen pero saber si de verdad para ellos o sólo lo tienen porque por necesidad lo buscan a él entonces por eso digo entre mí que no 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 vayan de ser así porque a veces dios es grande y él existe pero no por eso dicen todos somos son hermanos dice todos somos prójimos y tenemos que amarnos unos a los otros pero la gente no entiende así sí así es pero como dice el dicho no se fijan a los demás con todo respeto sin ofender a nadie pero si alguien se siente mal pero es lo correcto porque a mí no me gustaría que una mi gallina o mi coche ni me gustan esos animales o una mi vaca se fuera ahí a fregarle sus siembritas al otro y yo con todo resumen dice cuánto es y disculpe ya no va a pasar y yo le pago su como se llama tenga qué esperanza no es así no pues no como dijo un don si mi ganado es dueño de parcelas y me dijo si mi ganado va en la calle me dijo y qué tal si atropea una señora o un hombre o un patojito o una niña mis vaca yo tengo que pagarle la curación me dijo porque el camino no es para ganar para ganado dice el camino no es para animales me dicen todos y con todo respeto dice él es ese don si mi respeto para él mira porque hay pues así dice él es bien sabroso cálida y echarle el chilito ahí hay varias para aquel lado hoy voy a limpiar todo eso ahí vaya entonces ya cortamos todo ya no hay vaya ahí dejando miren amigos todo lo que nos salió de ejotes o sea no son ejotes ya es frijol en el camagua es frijol de suelo pero es frijol mexicano dice juan si estoy diciendo yo que está bien bonito porque fíjense que yo pelé una vainita y el que es frijolón va ajá y el frijol es grande miren este es moradito la vaina pero miren de adentro ahí se encuentra ante su frijolar miren todo lo que salió un guacal de estos yernos este guacal le cae bastante le cae bastante entonces le digo yo que que clase de frijol es mexicano dicen si y es bien granudo ajá y bonito porque yo he puesto de ese frijol y sale bien espeso el caldo y rápido se cose y rápido se cose si y bien rico porque los frijoles son ricos ajá entonces vamos a limpiar ahí porque las matas de plátano necesitan agua si entonces le vamos a echar agua porque ya no corrió el agua porque se llenó de monte ahí miren miren que lindo amigo si así es que gran puñote de frijol vayan si así es ahí hay para hacer camagua si juan dice que hoy se va a sembrar mucho frijol si así es vamos a sembrar para que se climatice se climatice si se ponga bien climatado de aquí ya es frijol de la costa nativo de aquí y ya no ya no hay vuelta de hoja este frijol ya se va a ir cuidando ajá así es amigos entonces comaditas sin frijoles no come les vamos a dejar el video por acá esperemos que les guste y denle en like denle en vista vaya está bien bueno si se me cuidan nos vemos en un próximo video adiós amigos se me cuidan